Durante el mes de septiembre se mantienen las siguientes restricciones, como pueden ver en el cuadro 2 Cierre de fronteras, suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas, festivas y políticas Provisión de circulación de personas y de vehículos de lunes a viernes de 8 de la noche a 5 de la mañana Provisión de circulación de personas y de vehículos los sábados y domingos a partir de las 4 de la tarde a 5 de la mañana Se prohíbe la apertura de actividades comerciales de servicio los días sábados y domingos a partir de las 4 de la tarde a 5 de la mañana Suspensión de clases presenciales Se exceptúa a ciudadanos bolivianos y residentes que retornen a territorio nacional Que junto a los extranjeros deberán presentar en los puntos de control migratorio La certificación de la prueba de análisis COVID-19 Con resultado negativo otorgada por un laboratorio legalmente constituido en el país Con una vigencia no mayor a 7 días pisada por el consulado boliviano respectivo Como pueden ver se abre la frontera aérea Pero este transporte de pasajeros y comercial además de ser regulado por el Ministerio de Obras Públicas Será exigente en el cumplimiento de protocolos y medidas de bioseguridad Existen también cambios en los horarios de circulación Ahora está permitido circular hasta las 8 de la noche de lunes a viernes También se permite la circulación en fines de semana De 5 de la mañana a 4 de la tarde Por otra parte, las medidas post-confinamiento Se establecerán según los índices de riesgo determinados por el Ministerio de Salud Pudiendo ser índice de riesgo alto, medio o moderado Riesgo alto Suspensión de todas las actividades públicas y privadas en todos los sectores 2. Suspensión de circulación vehicular pública y privada 4. 5. Índice de riesgo medio Está permitido la circulación de bicicletas o motocicletas con fines laborales 4. Índice de riesgo moderado 5. Autorización del transporte público y privado De acuerdo a la regulación del nivel central y las ETAS Sobre las actividades económicas, independientemente de las medidas de post-confinamiento y vigilancia comunitaria Se podrán desarrollar 4. Cuadro 7 Actividad del sector industrial Manufactura, agropecuario, maderero y forestal B. Actividades económicas del sector minero C. Actividades económicas del sector de la construcción Ahora bien, considerando los índices de riesgo Los comités de operaciones de emergencia departamental y municipal Normarán Los comités de operaciones de emergencia departamental y municipal Normarán los siguientes aspectos El servicio de entrega y recojo de comida a domicilio Mientras se reglamenta, se autoriza esta actividad De 9 de la mañana a 10 de la noche De lunes a domingo B. El funcionamiento de las actividades de comercio, servicio y otras actividades La circulación de las personas para fines de abastecimiento y atención en el sistema financiero Las actividades religiosas y culturales Ahora bien, considerando los índices de riesgo Los comités de operaciones de emergencia departamental y municipal Normarán Y es importante recalcar Que la producción y abastecimiento está totalmente garantizada Desarrollan sus actividades Ininterrumpidamente Las personas dedicadas a la producción de alimentos Artículos de consumo masivo de primera necesidad Las empresas que abastecen gasolina, gas, diésel y otros carburantes El transporte de carga y de mercancía para la importación y exportación En otro tema, sobre la jornada laboral La jornada laboral del sector público y privado Será un horario continuo De acuerdo al reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo Otro cambio en esta nueva fase Tiene que ver con los municipios fronterizos De manera excepcional Se permite La transitabilidad de personas nacionales O extranjeras Y apertura de las actividades comerciales En los municipios fronterizos Previa coordinación con los países vecinos En todos los casos Sin excepción Es obligatorio continuar cumpliendo las medidas De bioseguridad Más aún ante la situación En la que nos encontramos En este momento De la pandemia en el país Durante la vigencia De la fase de post-confinamiento A distanciamiento físico mínimo De un metro y medio Uso de barbijo Para la desinfección El uso del alcohol Al 70% O alcohol en gel Y el lavado permanentemente de manos Y también El quituto Donde nunca Ficok Y Y